Y bien, todo un hecho será la entrega de computadoras laptop a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. El delegado de la SEP en Colima, Ulises Cortés, nos comenta en entrevista exclusiva que el 21 de octubre ya estarán listas las computadoras para comenzar a entregarse en las escuelas. Hay mucha emoción entre los estudiantes por recibir estos equipos de cómputo. Antes del día, antes de que termine el mes de noviembre, todos los niños que cursan el grado de quinto y de sexto grado en escuelas públicas tendrán en sus manos una computadora. El delegado de la SEP mencionó que los maestros actualmente se están capacitando para el mejor aprovechamiento del equipo por parte de los alumnos. Sobre los comentarios de algunas personas que dicen que, bueno, en algunas comunidades no hay energía eléctrica, mucho menos internet, ¿cómo van a ser utilizadas las computadoras? El delegado de la SEP indicó que, de acuerdo con el Inegi, en Colima el 99% de las comunidades tienen energía eléctrica. Y aparte, pues, correlativo al internet, se tiene el beneficio de que hay internet gratuito en todas las comunidades de más de mil habitantes a donde los estudiantes pueden ir a una plaza pública. Indicó que esta situación del internet gratuito, solamente en Colima existe esta cobertura. El 99% según las cifras que tiene el Instituto Electoral, perdón, el Instituto del Inegi, el Instituto de Geografía y Estadística, el 99% de las comunidades en el estado y en los puntos tienen acceso a la luz. En el caso del internet, bueno, pues ustedes lo deben de saber, todas las poblaciones mayores de mil habitantes, este es un programa que trae el gobierno del estado, tienen acceso en una plaza pública a internet. Este es un programa que nada más existe en el estado de Colima, en ninguna otra parte. Remarcó que quienes no tengan acceso a internet en sus comunidades o domicilios, las laptops ya traen paquetes precargados que podrán ser usados por niños y padres de familia para apoyar la educación. Pero para ello también, quienes no tengan acceso a internet en sus domicilios, pues la computadora también traerá algunos paquetes y programas precargados que van a ser, como van a poder ser utilizados por los niños y también por los padres de familia. Trae una serie de programas que le van a posibilitar a tener acceso a diferentes tipos de información y evidentemente que todas las escuelas tienen luz, por lo tanto, en todas las escuelas podrán los niños utilizar sus computadoras y los maestros de quinto y sexto grado están siendo sujetos de un proceso de capacitación que va a permitir que ellos puedan... ¡Suscríbete al canal!